Música Hola amigos, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén y a la hora que nos estén mirando Pues bien, hoy en el programa de Merciseín Radio TV tenemos a unos payasitos Realmente me pareció interesante subir este video, ya que lo van a disfrutar, se van a reír como yo no estuve riendo en el transcurso del camino Se suben en una combi, se suben a las pasajeras, en los camiones, donde quiera van haciendo su show Y realmente me pareció muy interesante, ya que tuve una pequeña conversación con él Y vamos a hacer una entrevista más adelante, ya que él de pequeño recuerda haber visto extraterrestres Como por ahí unos 3 años, más o menos Entonces, él recuerda haber visto naves y pues en la actualidad lo llevó a ser payaso Y tiene, pues tiene su chiste ser payaso Ya que él lo está haciendo saludablemente, lo hace sanamente, no como otros que son muy groseros Entonces, él además está llevando a cabo especializar a niños, a jóvenes Para que ellos no se vayan por otro camino En el camino de las drogas, del alcoholismo, de todo ese tipo de... pues que les hace daño Entonces, me pareció muy bonita su labor Y realmente, pues él también me comentaba que tiene un hermano que hace canalizaciones con ángeles, arcángeles Pero en la música, entonces ha compuesto pues mucha música canalizada por ángeles y arcángeles Entonces, vamos a averiguar más sobre ese señor Y realmente, pues vamos a tratar de hacer una entrevista a ese señor Para ver qué nos cuenta Y pues realmente espero que ustedes disfruten este video Los dejo y nos vemos hasta la próxima Hoy en su canal, pues ya saben Va relacionado con el tema ovni, paranormal, esoterismo y todo eso que pues nos gusta Pero que creen que me encontré aquí a unos amigos y ellos son Somos el grupo Chiripas de Huehuetoca Y mandamos un saludo a nuestros amigos de este fabuloso canal Mercy Sein Radio TV Claro que sí, entonces dice mucha gente que la gente de circo Somos fenómenos paranormales Sí, porque estamos fuera de lo común, fuera de este mundo Somos un fenómeno fuera de lo común Vamos ya en la cara este fenómeno Un saludo muy grande para ustedes y felicitaciones a este excelente canal ¿Cómo los podemos localizar también por si quieren la gente que nos está mirando Pues este, contratarlos acá a lo que es este lado del Estado de México en Huehuetoca? Bien, tenemos un teléfono donde se pueden poner en contacto con nosotros Entonces 55-2020-3149 Y estamos trabajando toda esta zona de Huehuetoca Incluso estamos capacitando gente nueva Gente que debe de seguir nuestros pasos Incluso por ahí después nos pondremos en contacto con ustedes Porque hay gente también que son payasos Que se dedican también al fenómeno paranormal Cuestiones esotéricas De hecho hay un payaso Un saludo a mi hermano que es el payaso Harry Él hizo el tema de los Siete Arcángeles Y está trabajando para varias cadenas de televisión Y de radio también por internet Incluso una de Puebla Ahorita está él por allá Saludos a mi hermano Entonces, gracias a Mercedes e Inque nos encontramos Y pudimos tener la oportunidad de ponernos en contacto con él Pues bien, vamos a dejar aquí un video Para que ustedes vean el trabajo que está realizando Con estos amigos que realmente nos hacen reír En todo lo que fue el camino en el transcurso de una combi También van a subir a los camiones Y hacen también, van hasta particular Pueden contratarlos y ahí vamos a estar dejando el teléfono Y como lo pueden localizar, ¿sale vale? Pues bien, los dejo y espero que disfruten el video Nos vemos, hasta la próxima Saludos Ya tenemos que empezar a trabajar ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Sí? ¿Por qué? Si no te voy a obligar a la fuerza ¿Tú no puedes, Daniel, por mí a la fuerza? ¿Por qué no? Porque si no te acuso con Rodrigo, ¿sí o no, mando? ¿Y quién es Rodrigo? El que te picó el ombligo ¿Me estás haciendo enojar y sí voy a ir por ti a la fuerza? ¡No puedes! ¿Por qué no? Te acuso con Chabela, ¿sí o no, mando? ¿Y quién es Chabela? Una burra como tu abuelo Mira, si me estás haciendo enojar y de verdad voy a ir por ti a la fuerza ¡No puedes! ¿Por qué? ¿Te acuso con Avendaño? ¿A poco no, mando? ¿Quién es Avendaño? ¿Quién es Avendaño? ¿Quién es Avendaño? Caballero, le digo, ¿quién es Avendaño? Un burro de tu tamaño Mira, ya ve, por favor, hasta acá, si de verdad no quieres que me enoje Soy bien macho No me digas Es más, soy tan macho, tan macho que conoces a Barney Sí Yo lo Barney, sí Ah, sí Soy tan macho, tan macho que conoces la quebrada Claro que sí Yo la quebré Ah, sí Soy tan macho, tan macho que conoces a Julio Preciado Caballero, ¿conoces a Julio Preciado? Yo lo desprecié Ah, sí Soy tan macho, tan macho que conoces a Juan Gabriel Sí, conocí a Juan Gabriel Juan Gabriel, no me digas que tú Y yo ¿En serio, tú? Yo ¿De verdad, tú? Y él también Ándale Los dos Los dos juntitos, sí, una gordura Ándale, sí Para los dos juntitos, ¿qué? Y pues cuando se cae en televisión, sí, una gordura Ándale Sí, vaya, por favor, ya ponte a trabajar Es mensaje, me dijeron que tenía que saludar Que los tienes que saludar Claro que los tienes que saludar ¿A todos? Entraste como un burro sin mecate Yo no tengo razón ¿Por qué tengo razón? Mecate se quedó ya en la cuatro Ajá, ¿y el burro? Que fue su vez estaba rebuzna y rebuzna Mira, vas a empezar Ya, por favor Hay que saludarlos a todos ¿A todos? A todos Hola No, no, no Hola No se saludan con la mano Entonces con el pie No, tampoco Se hace con la boca ¿Qué cosa le haces? A ver, manto para la boca No, 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 no Se les dice palabras Palabras, 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 palabras No, no entendiste Son palabras dulces ¿Qué pasó, dulcecita? ¿Cómo has estado? No Palabras tiernas ¿Qué pasó acá en la mesita? No, entiende, por favor Todo lo que yo diga, tú lo vas a decir Todo lo que tú digas, yo lo voy a decir Y todo lo que yo, ahora tú lo vas a hacer Claro, lo que tú digas, yo lo voy a decir ¿Qué entendiste? ¿Te entendiste? Muy bien Muy bien ¿Me estás remedando? ¿Me estás remedando? No, 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 no No me remedies No me remedies, que no me remedies Que no me remedies Que no me remedies Suavemente No, 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 ya, hombre Vas a tener que decir así Muy buenas tardes, damas y caballeros Muy buenas tardes, ranas y caballos güeros No Damas y caballeros Damas y caballeros Hermosos chiquitines Rugosos calcetines No Hermosos chiquitines Hermosos chiquitines Es para mí un placer ¿Es para mí un pastel? ¿Estás loco? ¿Y un toque de coco? No, entiéndeme, por favor Es para mí un placer ¿Es para mí un placer? Divertirlos a todos ustedes Desvestirlos a todos ustedes Yo empiezo por acá ¿Qué no lo hace por acá? No, es divertirlos Divertirlos Y que pasen un rato muy agradable Y que pasen un rato muy agradable Gracias De nada No, gracias, lo dices tú Ah Bueno, pues ya hay que empezar a trabajar No, ya no puedo trabajar ¿Por qué no? Porque vengo viajando con mi familia No me digas que todos ellos son tu familia Es una parte de mi familia Me nos puedes presentar Por ejemplo, allí enfrente El señor operador Señor operador Es mi papá Ándale Papá, ya te encontré Dice a mi mamá que le vayas a dejar su gasto Porque ya van tres años que no nos vemos, ¿eh? Fíjate ¿Ya está de lado el señor que está aquí grabando? Ajá Es mi tío ¿Tu tío? A su lado viene mi primo ¿Tu primo? Dice a este lado viene mi madrina ¿Tu madrina? ¿De aquel lado está mi abuelita? Anda Abuelita, ya te encontré Sí, sí, sí En esta ocasión no nos pudo acompañar una persona muy importante para mí ¿Quién? Mi novia ¿En serio? ¿Ya tienes novia? ¿Y cómo se llama tu novia? Ella tiene un nombre muy bonito A ver, déjame adivinar Elizabeth No Yesenia No Verla Que no Carla Tampoco ¿Cómo se llama? Teodora Ah, que nombre tan bonito Porque te va No hay que con el corazón te adora Ok, ya tenemos que empezar a trabajar Y es más Si vienes a trabajar Te doy un premio Grande, grande, grande ¿Lo puedes compartir con tu papá? ¡Charles, sí! Te recomiendo que te dé la verdad para ti solito A ver, ya ya completas para la vuelta Mira, me da Ahora Ahora ¿Por qué no venías rápido? Ya no me podías saber A ver, papá, pásale por tu mitad No, ¿qué pasa? Ya, préstame esta hombre Ah, sí, me dijeron que me andabas buscando Sí, te andaba buscando desde la mañana Iba yo saliendo de la casa Más a una bicicleta Por donde me atropeé Y me dice Quítate, naco ¿De qué te ríes? No, te dijeron Era naco Era divino, ¿verdad? No, ¿por qué divino? Nada más te viste de la cara, de verdad ¿Sabes cuál es la diferencia entre un fresa y un naco? Yo sí sabo A ver, ¿cómo? La diferencia entre un fresa y un naco Comienza desde la ropa ¿Por qué nada más de verdad? Sí El fresa siempre te va a traer sus camisas ¿Pantanón? Ugo, ugo, ugo Pantanón Levi's Cisterón, yes Tennis, yes Anillos y cadenas de oro Gorras, Nike Y el iPhone 7 ¿Sí o no, manto? Exactamente Todo se lo debe a Coppel Bueno, entiendelo Sigue siendo fresa Sí El naco El naco siempre te va a traer camisas del PRI De Enrique Peña Miento Para vender a la moda Ajá O de alguna selección de partidos Bermudas de la América Ajá ¿Qué te dice el carro de un fresa? El carro de un fresa Hay marcas que dirían Lamborghini Ferrari Honda Vinicupe Ya te perdiste un carrito de Bonais Que no manto Sí Ahora bien Señor operador ¿Qué te dice hoy en día el carro de un naco? ¿No sabes? No, no sabes El carro de un naco te va a decir Suale, guagueto, casetro, llevamos lugares ¿Qué? Estás hablando del señor operador Un momento Un momento Ah, estamos hablando del señor operador Ajá El señor operador está igual que nosotros dos ¿Cómo? Jodidos No, no, cálmate El mejorado, el otro más jodido Déjalo mejor así Ya nos despedimos Ya para este despedido Ok Pues muy bien damas y caballeros Como se pueden dar cuenta Que nos dio la intención Al subir este lugar Era arrancarles una sonrisa Y creo que lo hemos logrado De esta forma Trabajamos honesta y honradamente Y así Él que es un joven estudiante De secundaria Puede seguir sosteniendo su estudio Ya que estudió por la mañana Y por la tarde Se dedica a capacitarse Para este difícil arte del payaso Si alguna persona Questa apoyarlos con una moneda Que no afecte su economía Muchos se lo vamos a agradecer Y de verdad Le diremos adiós Que lo lleven y lo guarden Por un excelente Y muy buen camino Recuerden que alguien En su casa lo espera Recuerda Que donde quiera que vayas Allí estarás Coma frutas y verduras Algún día las nachas Se te pondrán duras Ya para que me callen Amigos no compraras doble Viste doble show Ah, no, no Es que viste comer Caballeros son 50 pesos De la grabada Gracias ¿Viste grabando? Gracias ¿Vas a ir? Sí ¿Me dejas vender un saludo? A ver, échalo Un saludo a mis cinco hermanos Una se llama pata La otra peta La otra pita La otra pita La otra pita La otra se nos murió de sida Ya le diste a él Digo, cambio Échalos billetes En él también no come Alguien no es que me desee callar Gracias En él también no come Y él también ahora Ya lo callamos Por la falta de él Ahora mire Para que vean que todo Aquí es parejo Porque claro Me gusta ser parejo ¿Está usted de acuerdo, Manta? Sí Señor operador ¿Te gustó mi show? No te apures Comeré a cooperarse No, no, Manta Te va a decir Te gustó mi come Paga el pasaje De la cooperación Te lo cobras, Manta Ahora miren Esta cooperación Está directamente Destinada para la casa De los niños pobres De Jesús Claro que sí Los niños pobres de Jesús Aleluya Ya la hicimos ¿Verdad que sí, Jesús? Claro que sí Gracias Ay, Dios mío Adiós, adiós Nos despedimos Adiós Antes de que te vayas Adiós Adiós